China informó este martes que no se certificaron nuevas muertes por la neumonía COVID-19 en su territorio durante el lunes y que los casos graves de infectados por coronavirus se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde enero. Durante las últimas semanas, la cifra oficial de muertos por COVID-19 se ha mantenido constante por debajo de la decena y la mayoría de los decesos se han producido en la cuna de la pandemia, la ciudad de Wuhan. Además, las autoridades sanitarias chinas indicaron que en las últimas horas se diagnosticaron 32 nuevos casos, todos ellos provenientes del extranjero. A pesar de estos nuevos contagiados, el número total de infectados activos en el país asiático continuó descendiendo hasta los 1,242, ya que el número de pacientes dados de alta acostumbra ser mayor que el de nuevos contagios. De este modo, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81,740, entre los que han muerto 3,331 personas y por el momento se ha dado de alta a más de 77,000 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.